¿Llegan los candidatos con sus actividades de campaña en territorio? Esa es la pregunta que impulsó o que dio a conocer la respuesta Mariana y la consultora Cifra, por supuesto, respecto a la asistencia de las personas a los actos políticos o a las caravanas. Además de averiguar qué porcentaje de la población asistió a alguno de estos eventos, Cifra determinó cómo se reparten los porcentajes cuando se mira la edad, las preferencias y el nivel educativo de estas personas. Mariana, ¿cómo andás? Bien, buen día. Bueno, primero aclarar por qué esta información es importante. Siempre nosotros la relevamos porque nos parece medir un poco también el clima de campaña y la participación. Pero además en una campaña donde los candidatos están jugados mucho al cara a cara y han hecho menos énfasis en la comunicación más masiva, resulta importante. Porque están en sus últimos días para tratar de llegar a los indecisos y uno se pregunta, bueno, pero esa gente que está dudosa o que tiene el voto débil, ¿va a acercarse a escucharlos o va a tener que recibir el mensaje por otros canales? Y ahí es cuando este tipo de cosas se vuelve todavía más importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso queríamos contarles cómo lo veían. ¿Y con qué te has encontrado? ¿Y con qué me encontré? Me encontré con lo que sabemos y venimos diciendo hace días, hay muy poca gente participando directamente en eventos de campaña. Sí, no es una percepción, claramente, si miramos los números. Exactamente. El 75% de los uruguayos no fue a ningún evento ni piensa ir de aquí a las elecciones a escuchar ningún candidato, ¿sí? O sea, 3 de 4, nada. Solo 1 de 4 fue o piensa ir. Entre los que efectivamente fueron, casi la mitad fue a algún evento del Frente Amplio, el 8%, el 6% a algún evento de la coalición. Hay un 2% que participó en más de un partido, porque suele pasar, sobre todo en algunas localidades del interior, cuando llega el candidato la gente va, aunque no sea el que vaya a votar, para escucharlo. Claro. Porque, bueno, resulta interesante cuando viene a la ciudad, ¿no? Y luego tenemos un 9% que todavía no había ido cuando terminamos el relevamiento, pero dijo, yo creo que de acá a fin de la campaña voy a ir. Vamos a ver si lo cumple. Bien, bien, perfecto. ¿Qué más pudiste detectar? Y lo que pudimos ver es que hay algunas diferencias en este público que efectivamente concurre, ¿no? En el interior han ido un poco más, y van a ir un poco más que en Montevideo. Los más jóvenes participan más, y después la gente de edad intermedia, entre 45 a 59, y los que menos participan es la gente de más de 60. Bueno, capaz que también la que más le cuesta movilizarse. No son campañas en pleno verano tampoco, entonces, bueno, no hay tantos incentivos. La gente con más educación formal también participa más que la gente menos educada, y esto coincide con el interés en la política, donde la gente con más educación formal tiene más interés y la gente con menos educación formal menos. Y después, lo más interesante es que la gente cercana a los partidos, que es aproximadamente la mitad de los uruguayos, hay un tercio que participó, pero hay casi un 15% que no, aunque se siente muy cercano a un partido político, no. Y de la otra mitad que no se siente cercano a ningún partido político, solamente uno de cinco participó. Esto lo que nos muestra es que la cercanía partidaria incide, pero no es definitoria, no todos los cercanos van a escuchar a su candidato. Y son muy pocos los no cercanos que van. Con lo cual, más dificultad para estos candidatos que están tratando de conseguir votos y de convencer de retenerlos. ¿Y esa participación varía mucho en función de las simpatías políticas o de quién piense votar cada persona en estas elecciones? Sí, entre los votantes del Frente Amplio, un tercio fue o piensa ir a algún evento político. Entre los votantes de la coalición es un poco menos, uno de cinco. Y entre los indecisos, que son esos que hay que captar y que hay que llegarle, porque si no, no se logra ese voto de aquí al domingo, solamente el 8%. O sea, el 92% de los indecisos no fue ni piensa ir a escuchar. Van a tener que buscar otro canal para convencerlos. No otro canal de televisión, otro miento de llegado. Tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio, de hecho, el fin de semana pasado, hicieron movidas por fuera del acto en un lugar puntual como para ir justamente a buscar. Nosotros le preguntamos toda esa variedad, a escuchar al candidato, a alguna movilización de una lista, de un sector, tratamos de ver si podemos captar algún movimiento. Y lo que vemos es que es bastante poco. Y sobre todo de la gente más militante, más cercana, más convencida. Bien. Mariana, la próxima vez que nos veamos ya va a ser con la última encuesta de intención de voto previo a la elección. La semana que viene vamos a estar haciendo nuestra estimación y el miércoles acá. Y el miércoles acá. ¿Intención de voto en los candidatos o también en plebiscitos? Todo. 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 Muy bien. Bien, perfecto. Qué panzada. ¿Tenés ya alguna noción de por dónde van a venir esos datos? Va a estar complicado. Va a estar complicado. Y aparte es ahora, en estos últimos días, cualquier hecho puede mover la aguja de manera imprevista, tal vez. Es así, ya lo vimos hace cinco años. Hubieron en los últimos días movimientos y sabemos que puede pasar. Bueno, acá está el martes, vamos a estar así esperando a ver esos nuevos datos que presenten. Exactamente. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Muchísima ansiedad el miércoles. Buen fin de semana. Buen fin de semana.